Arrancamos, o bueno, mejor dicho, seguimos, continuamos con esta hermosa exposición de arte urbano. Exposición. Sí, es que tengo que salir más de mi pueblo, ya ven que no me salen las palabras culturales. Y como ven, tenemos ahora esta niña que parece que es de Cocol, el artista que la pintó. Y ya vieron, bueno, ahora nos toca ver una niña triste, una niña desconsolada. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Tal vez no está su papá, no está su mamá. Le falta alguien importante en su vida. O tal vez no se quiere bañar, también puede ser. Es tan triste esta niña que a alguien le causó, pues, dolor en su corazón, ¿no? O sea, como que se reflejó en esta pintura. Y es por esa razón que decidió rayar la belleza, la belleza que nos mostraba esta niña. Porque aunque no lo crean, también en el dolor hay belleza. En el sufrimiento hay un video que viene a continuación bien bueno. Gracias. 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 Gracias.